La Escuela Unión Latinoamericana es un establecimiento educacional particular subvencionado con financiamiento compartido, con más de 20 años de existencia, formando a niños y niñas desde prekínder a octavo básico en la comuna de Conchalí. Con un curso por nivel, con una matrícula de 240 alumnos, nos caracterizamos por una educación centrada en lo valórico, laica, con un fuerte énfasis en una atención personalizada, potenciando el rol y participación de la familia. La Escuela Unión Latinoamericana